Saludos para Rosemary, Aventuras Casimeritos, Nayeli Kawai. ¡Hola, Moxifan! ¿Cómo están? Este es un vídeo rígado para Aventuras Casimeritos. Estoy muy feliz porque por primera vez me van a llevar con mi enfermera Tania. Yo la quiero mucho y casi no me conoce, pero ella me adora. Pero hoy nos toca revisión porque me he sentido muy enfermito. Y también me acompaña Catarinita y esta hermosa Foquita. Ahora sí, los voy a dejar para que escuchen lo que nos dice la enfermera Tania. ¿El que churro amaneció con gripa ayer? ¿Amaneció con gripa ayer? Oye, pero acuérdate que Churrito no es neonato. Los medicamentos que tenemos son para neonatos. ¿Y qué se le puede dar? Amaneció con gripa. ¿Lo tapaste bien ahorita que hizo frío? ¿Sí? ¿Y se ha destapado él solito? Oye, entonces hay que decirle que hay que taparse, ¿verdad? Porque si no le puede dar más gripa. Yo te sugiero que lo tapes súper bien, así con este, que se ve muy muy bien. Y que no lo juntes con algún neonato porque puede suceder que se contagien, ¿sale? ¿Te parece buena idea? Y suena de muy bien su naricita. Tal vez un poquito de jugo de naranja le haga bien. ¿Sí? Va. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Ya me revisó! ¡Me siento mal! ¡Me siento enferma! ¡Echo! Tranquilo, Churrito. Vamos a escuchar qué opción nos da la enfermera Tania. Ve que ella se porcina y se da cuenta ni nada de eso. Sí. O sea, a lo mejor si se la compra, pues ya se la puede hacer. Muchísimas gracias, enfermera. Y Churrito, te voy a dar unos antigripales de los demás bebés. Ok, mamá. ¿Qué me siento muy mal? Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte. ¡Te quiero!